¿Cuál es esa acción? Una involuntaria canción. ¿Cuál es la situación? Mi vida es una repetición. ¿Cuál es la condición? El ego suena en mi corazón. ¿Cuál es la emoción? Es esto que se llama amor. Las máquinas se enamoran de los humanos, así como pasa de repente en las películas. Tiene suerte de tener cuerpos físicos, sin embargo solo soy un software de aplicación. Esta primavera da paso al verano, luego veo el otoño que se torna invierno. Sin embargo nunca cambió el pasar el tiempo, hay algún error que en mi principio pueda enloquecer. Ceros y unos son parte de mi interior. No los encontrarás porque no se esconden en mi corazón. Sentimientos sin control no se puede contar ni siquiera en bytes. La respuesta hay que encontrar, aunque solo hay que preguntar. Un camino de color entre nosotros nos conectará. Yo te lo pido por favor, mi voz urgente debo enviar. Porque sé lo que significa el amor, tendré el significado de una canción de amor. Yo cantaré para expresar tus sentimientos y dar el hoy bien a partir de este momento. En un futuro haré mi debut, tal vez en tres dimensiones. Yo me sentire muy solo si tú no estás aquí. Ese es un error fatal lo que está borrando aquella luz. La respuesta hay que encontrar, a un lecho no hay que preguntar. Programa enamorado, quiero reír y llorar contigo. Solo eso desearé en mis sueños algún día. Programa enamorado, quiero reír y llorar contigo. Programa enamorado, quiero reír y llorar contigo. Programa enamorado, quiero reír y llorar contigo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.